Bueno, sí, este fin de semana jugamos la última fecha de la fase regular, que es con Villa General Belgrano, así que bueno, sí, va a ser un partido duro. ¿Duro? Porque decía, bueno, ustedes perdieron hace 15 días atrás allí. Sí, duro por eso, duro sobre todo en la cabeza, duro en la cabeza, porque bueno, ya fuimos hace 15 días y perdimos, y el partido anterior allá también lo perdimos, fue cuando tuvimos varias bajas por lesiones, así que bueno, bueno, juega en contra de todas esas cosas, pero yo calculo que bueno, que tenemos que andar bien acá en el local. Ustedes ganando pasan directamente también a participar en lo que es la Copa de Oro, eso es lo que se busca, por eso decía, se define el domingo. Exactamente, exactamente, así es. Si ganamos el domingo, clasificamos a la Copa de Oro, que bueno, uno de los objetivos que se planteó este año desde el comienzo, cuando bueno, los resultados por ahí se empezaron a dar, dijimos que bueno, que el objetivo era llegar a clasificar la Copa de Oro, así que bueno, si el domingo ganamos, estamos con esa chance de ir a la Copa de Oro. Juancito, bueno, ¿cómo está el equipo? Seguramente está trabajando a conciencia. Bueno, el equipo está bien, el equipo está bien, ya bueno, han vuelto las lesiones que teníamos, bueno, de estos últimos dos partidos, ya han vuelto, el único que quedaría de baja es Santi Andrada, bueno, que está con una quebradura, todavía está endensado, así que bueno, él es el único que estaría de baja, el resto ya estarían todos de vuelta, así que no, 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 estamos trabajando estas dos semanas, hemos trabajado firme, los chicos están muy metidos en el partido, así que los entrenamientos están bastante buenos. ¿A qué hora va a ser el partido, Juan? El partido va a ser a las 15.30 de reserva y a las 16 primera. Y después de este domingo, bueno, se espera un 15 días más ya para comenzar las demás copas. Exactamente, ya después de este domingo, tenemos un fin de semana de descanso y ya arranca la fase, digamos, la que mezclamos con las otras zonas, la norte y la este. Muchas gracias y suerte el domingo. No, no, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar y bueno, esperemos que podamos obtener resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!